Hola, muy buenas tardes. Estamos, vamos a ver ustedes, en el almanaque de la Pardopedia, almanaque internacional. Saben que hicimos una serie de programas, 60 programas, contando año a año la historia de la música pop española. Estamos ahora con la internacional, vamos a tener italianos, franceses, ingleses, norteamericanos, y este es el programa número 15, y corresponde al año 1954, donde hubo dos bombas, dos bombas H. La primera es esa, mortífera, fue la primera prueba con la bomba de hidrógeno, mucho más poderosa que la bomba atómica hoy día, nadie reconoce nombres distintos, sino bombas nucleares. Esta era muchísimo más potente que la que estalló en Hiroshima y la de Nagasaki, y funcionaba con otro sistema. Yo he dicho dos, la segunda, si me permite, me la reservo para el final, porque este año sucedieron, fuera de la música, cosas muy interesantes. Por ejemplo, supongo que tendremos alguna imagen de un barco llamado Semiramis, donde volvieron a España año 54 los soldados españoles de la División Azul que habían sido detenidos durante la Guerra Mundial que terminó nueve años antes. Habían estado en Rusia y por fin se hace un intercambio y los dejan volver a España con condena cumplida. Eso da origen a una novela y a una película muy interesante, la heroicidad de los soldados españoles. Y la División Azul fue un invento muy raro. Como Hitler quería tener soldados españoles, hicieron una división de voluntarios donde se apuntó mucha gente de derecha, de falange, y mucha gente de izquierda que no creía en eso, pero sabía que con eso redimían las condenas que habían sufrido por haber participado en la guerra en el lado perdedor. Bueno, sigamos con guerras. ¿Les suena a ustedes Dien Bien Phu? Seguramente no. De todos los que me han oído, pues habrán levantado la mano el 10%. Cuando se habla de la Guerra de Vietnam, todo el mundo se ha cubrado de los Estados Unidos. Bueno, pues este es el ejército francés en Vietnam, que entonces los franceses se llamaban Indochina, cuando son derrotados por el Vietcong en la batalla de Dien Bien Phu y se tienen que ir. Porque en esa época, Francia, bueno, toda Europa, estaba viviendo la etapa de la descolonización. Y los vietnamitas que habían estado ocupados por los franceses, luego por los japoneses, al acabar la guerra otra vez por los franceses, creen que ha acabado todo, pero poco después, ya lo diremos, llegan los norteamericanos. Un toque cultural. Sí, ha oído hablar de Frida Kahlo, la gran pintora, más que gran, muy original pintora mexicana, que precisamente fallece en este año 1954. Y para seguir con la cultura, les diré que el año 54 es el año en que le dan el premio Nobel de Literatura a Ernest Hemingway, que tanto vivió en España, que tanto habló de la Guerra Española, que tanto habló de la fiesta de San Fermín. Seguramente fue el hombre que más popularidad dio fuera de España a las fiestas de San Fermín. Y como un toque musical, este año 54, la casa Fender, un nombre mítico en las guitarras eléctricas, crea y pone a la venta su modelo Stratocaster. Es este modelo, lo ven con esos dos cuernos. Toda la música pop de los años últimos 50 y primeros 60 se hace con esta guitarra. Los Sados, Hank Marvin, tocaba una de estas guitarras, pero Buddy Holly, el gran cantante que falleció en el 59, ya lo hemos contado, en un accidente de aviación, utilizaba también una Fender. Es un símbolo, sigue funcionando. Los coleccionistas intentan comprar guitarras fabricadas en los últimos 50 y 60 a precios mucho más caros que las nuevas porque dicen que sonaban mejor. Le voy a hablar de Oscar. Oscar es un señor que cada año reparte muchos premios. Bueno, este año 54 se lleva 10 premios esta película de aquí a la eternidad, que cuenta la historia del bombardeo de los japoneses de la base de Pearl Harbor. Es mucho mejor película en blanco y negro que la que se hizo años después con más efectos especiales. Le tienen a Montgomery Clive, que sin embargo no ganó el Oscar al mejor actor, eso lo ganó William Holden, ahora lo veremos, estoy cambiando el orden. Fred Kinnaman fue el director, la mejor actriz del año. Bueno, este señor que está aquí, que no he citado como Oscar, ganó el Oscar al mejor actor secundario en De aquí a la eternidad. El único Oscar de cine que tiene. Le habían dado un Oscar anteriormente por un documental y sus valores humanos, pero como actor hizo muchas películas, la única que le dio un Oscar y fue como secundario, fue De aquí a la eternidad. Y William Holden, lo he dicho ya, pues está la 17, una película bélica y el Oscar a la mejor actriz a un auténtico descubrimiento. Una chica jovencita de origen belga, bueno, este señor es William Holden, no es la chica y está en la película. Ahora quiero que aparezca la chica para que ustedes la vean. Se llamaba Audrey Hepburn, trabajó con Gregory Peck en la película Vacaciones en Roma y le dieron el Oscar a la mejor actriz. Así que vamos a la música, ya he tenido bastante toque cultural, vamos a la música y empezamos con otra bomba, he dicho que había dos. La primera, la bomba de hidrógeno. La segunda, la del señor Halley, Bill Halley. Bueno, Bill Halley, ese señor, no el que está subido, no el que está bajado, ese que está detrás, del que sujeta con el sasofón el contrabajo, con un rizito en la frente, con nuestra estrellita Castro, era un cantante de música country que el día 12 de abril de 1954 de este año se mete en un estudio de grabación en Nueva York, el Temple Pityan Studio. Se llamaba Templo Pityan porque había sido un templo de una religión que duró muy poco, la religión Pityan, y graba Rock Around the Clock. Rock alrededor del reloj, le llamamos en España, en realidad significa rock a todas las horas del día, como si el reloj diera la vuelta completa. Bueno, esta canción, grabada ese día, entra en las listas y llega tan solo al puesto 17 y sin embargo está considerada como el disparo de salida de lo que fue el rock and roll. Porque al año siguiente llega el número uno, ya lo explicaremos, no me voy a adelantar. ¿Por qué se llaman Bill Halley y los Comet? Pues por un juego de palabras. Se apellida Halley, con una sola L, pero recordarán que hay un cometa famoso, el cometa Halley, que pasa cerca de la Tierra o es visible desde la Tierra cada setenta y tantos años. Entonces jugando con el Halley como si tuviera una L en lugar de una L, pues su grupo era Bill Halley y los cometas, los cómet. Y ese año también, ya en julio, un tal Esbir Presley graba su primer disco con el que no pasa nada a nivel nacional, pero mucho en Louisiana, en Tennessee, en los estados del sur. Se llamaba Esbir Presley y la canción que cantó, que le hizo famoso, fue That's All Right Mama, Todo está bien, mamá. Esta canción valió para que se la empezara a conocer en el sur y que un año después, era el sello San, un sello pequeño, la poderosísima compañía RCA comprara los derechos de este artista y a principios de 56, insisto que me estoy adelantando, le graban una canción que se llama El Hotel de los Corazones Rotos y ese sí que es el principio de la carrera popular de Elbis Presley. Y vámonos a Francia. En Francia había un movimiento de canción de autor, heredero de los cantantes de Charles Trenet, de Edith Piaf, de Julio Greco, pero que se mueve en otros lados y su figura máxima es George Brassage, un cantante de set, un pueblo sureño en la costa del Mediterráneo con una imaginación desbordante, con unas letras maravillosas que hace, ven ustedes la portada del disco, la primera canción Les Savots de Lens, Los Zuecos de Lena, luego estaban los bancos públicos, los amantes de los bancos públicos, Brad Margot. La pobre Margot era una niña muy ingenua a la que todo el pueblo seguía en un pueblo agrícola porque criaba a un corderito y cuando el corderito tenía hambre se quitaba el corpiño y le daba su propio pecho, con lo cual todos los chavales del pueblo iban detrás de ella. Ese es el estilo de Brassage que acaba siendo el modelo de todos los cantantes franceses que van a surgir en la siguiente década. Y a la vez que Les Savots de Lens se convierte en un éxito en Francia y ni siquiera se edita en España, tenemos la música italiana. Un pianista napolitano llamado Renato Carosone dedica una canción a una chica a la que llaman Mariuszela. Una canción que ni siquiera está cantada en italiano sino en el dialecto napolitano. No hay que la entienda. Pero dio origen a una película. El disco fue muy anterior a la película. Renato Carosone e el suo complesso, es decir, y su conjunto se convierten también en la punta de lanza del movimiento de canción italiana apoyada en el Festival de San Remo que va a ser la gran influencia de la música española en los cinco o seis siguientes años. Y hablando de San Remo, pues la canción que ganó ese año, aquí le tienen ustedes, se cantaba de un escenario muy pequeño, nada que ver con lo de ahora, se llamaba Todas las mamás, tú te le mandme, y la cantaba Giorgio Consolini. Si antes se había dicho que levantaran la mano para saber otra cosa, de este no existe recuerdo en España. Giorgio Consolini y tú te le mandme. Sin embargo, una de las canciones que no ganó sí tuvo un cierto éxito en el mundo, se llamaba Canchones de Rube Soldi, canción de dos moneditas, la cantaba Catrina Reynieri, y en España, creo que la titularon una simple cancioncilla de la calle. Y tuvo su éxito, que muchos de ustedes no habían nacido y por lo tanto no la recuerdan, pero empieza a suceder que no es siempre la canción ganadora de San Remo la que más éxito tiene de las que concursan. Y nos vamos a la música en el Osajona. Todavía en el 54 les he dicho que se graba el primer rock and roll y sin embargo no tiene reconocimiento como tal, no existe el rock and roll. Bueno, va a ser el primer número uno de rock and roll. Todavía Eddie Fisher, si ustedes oyen este programa con cierta regularidad y en orden, pues me habrán oído hablar de Eddie Fisher, que era un baladista, un crunel se llamaba entonces, que estaba muy de moda entre las chicas americanas y que de pronto cayó en desgracia porque se separó de su mujer, la gran Debbie Reynolds, para amasarse con una Débora Hombre llamada Elizabeth Taylor. Bueno, pues Eddie Fisher tuvo el número uno durante casi dos meses este año con Oh, mi papá, que en Europa fue más conocida en la versión de un trompetista francés. Pero esta es la versión original, aunque si miran la etiqueta y ven suficientemente bien, verán que el Oh, mi papá, entre paréntesis pone Oh, mi papá, lo que indica que es una canción de origen alemana, como es alemán, el director de la orquesta y coros, Hugo Winterhalter, también grababa discos en solo, pero aquí está en segunda fila. Me permiten ustedes que de cuando en cuando tache, para saber por qué foto voy. Ahora nos toca Doris Day, también, bueno, casi todos los artistas de los que hable ya les he hablado en el 53, 52, 51, sin embargo, dentro de dos años casi todos serán absolutamente nuevos. Bueno, pues esta es Doris Day, Doris Day, la novia de Estados Unidos, la rubia ingenua que había empezado cantando como vocalista en grandes bandas, sobre todo la de Bob Crosby, grandes bandas donde ella era un número más y donde cantaba pero nadie la reconocía con su nombre en las portadas, se convierte en cantante solista y tiene su primer número uno como cantante solista con este tema, con este secret love, amor secreto. Y para que sigamos con artistas, no es que yo no quiera aburrirles, que me aburro yo mismo de hablar siempre de Edith Fisher, Doris Day, Perry Cómo, la veo por aquí, los Fureis, los Mari Cloney, todavía este año Edith Fisher con el que hemos empezado tuvo otro número uno de que luego hablaremos, pero Joe Stafford, otra artista a la que hemos hablado con profusión en los anteriores, tiene otro grandísimo éxito que se llama Make love to me, hazme el amor, la verdad es que lo dice un poco, podría hacerlo más amoroso, Joe Stafford, la otra canción que intenta, como verán ustedes el título, es con reminiscencias latinas, Adí, Adío, Amigo, pero esta es la canción clave, la que la lleva el número uno, como Perry Cómo, Perry Cómo, digamos que era un, es muy curioso, un crooner que no podía compararse ni con Tony Bennett ni con Frank Sinatra, sin embargo tuvo muchos más números uno en la primera mitad de los cincuenta que Sinatra, Bing Crosby y Tony Bennett juntos, esta es una de las canciones que llegó también al número uno, también estuvo dos meses, se llama Se busca, o antes, luego, si siguen ustedes viendo los títulos, si tienen una televisión en alta definición, podrán leerlos, verán que también el resto de las canciones que completaban sus discos no han pasado a la posteridad. Y nos vamos con una mujer, de nuevo una mujer, Kitty Cullen. Kitty Cullen tiene el aspecto perfecto que tiene que tener una joven americana de los años cincuenta y canta una canción con una letra, un título sugestivo, Las cosas pequeñas significan mucho. Recuerdan que nuestro yo, Manuel Serrat, en el álbum Mediterráneo, tuvo una canción que se llamaba Esas pequeñas cosas, pero es un poco ese espíritu. Las cosas pequeñas significan un montón. Kitty Allen estuvo también en el número uno y si no recordaba ninguna de estas, la que les voy a poner ahora, la que viene ahora, que nada más estuvo una semana en el número uno, se hizo muy popular porque es el tema central de una película. La película, ahora ven arriba, Three Coins in the Fountain, Tres monedas en la fuente. La dirigió ya en Neguresco y en España se llamaba Creemos en el amor, no tenía nada que ver con Tres monedas en la fuente. Era la historia de tres chicas, tres jóvenes norteamericanas que viven, estudian o trabajan en Roma y que se enamoran de conquistadores italianos. Son tres historias entrelazadas y al final se tienen que marchar y lo que hacen es la costumbre. Se van a la fontana de Trivi y puestas de espalda tiran sendas monedas, tres monedas, pidiendo que o volver ellas o que sus parejas vuelvan con ellas. Esta canción que fue el número uno por The Full Ace, ese cuarteto vocal negro que hemos visto en la portada, se hizo también muy famosa en la versión de Frank Sinatra, pero como ven, Frank Sinatra no llegaba al número uno con esas canciones y se lo pisaba en otro. Y vamos a empezar ya con la música igual que hemos hecho con Bill Halley, con la música que va a sustituir a los crooners, a las Big Bang y se va a convertir en la nueva moda. Este es un grupo llamado los Crew Cats, ahí ven ustedes el título, la canción se llama Shibum. Este cuarteto era un cuarteto blanco especializado en plagiar, en imitar las grandes canciones de los grupos vocales negros de la época a los que apenas se les consideraba en las listas. Han visto la cantidad de portadas que hemos puesto en estos años anteriores, los pocos negros, los pocos cantantes solistas y grupos negros que hay y sin embargo la cantidad de canciones buenas que hicieron. Pues los Crew Cats hicieron esta versión del Shibum, para mí peor que la original y sin embargo fue la que llegó al número uno. y les voy a hacer una pregunta a ver si tienen memoria. Recuerden que hemos hablado alguna vez de Rosemary Clooney, vamos a verla en portada, Rosemary Clooney. La recuerdan de algo, además de ser cantante, era la protagonista de la película Navidades Blancas, película donde está la canción de Navidades Blancas de Bing Crosby que tanto besito tuvo. En esa época era una vocalista entre lo clásico y el jazz y con algunos toques ya de música, de lo que luego llamaríamos música pop. Pues también fue número uno con esta canción que curiosamente fue seis semanas y cuando desapareció del número uno, el siguiente single de Rosemary Clooney, se llamaba esta vieja casa, entró tres semanas más This Old House, tres semanas más en el número uno de las listas. Como ven, estaba todo muy apretadito, pero vamos a despedirnos con dos canciones, una de la vieja escuela y una de las nuevas. La de la vieja escuela les he dicho antes y no quería equivocarme, que íbamos a tener de nuevo a Edi Fisher, pues Edi Fisher vuelve a ser el número uno, esta vez tan solo una semana, con la canción I Need You Know, te necesito ahora. Edi Fisher prácticamente se está despidiendo del mundo por una razón, no porque no cantaran bien, sino porque a partir de la salida de Rock and Roll, el público joven, que es el que hace que Rock and Roll triunfe, quería cantantes tan jóvenes como ellos. Y por lo tanto, estos que tan solo tenían diez años más, fueron barridos de las listas, hicieron carreras mucho más oscuras y dejaron el sitio al montón de grupos y solistas de los que vamos a hablar en las próximas semanas, en los próximos programas. Y vamos a hacer la última, digamos, la última oferta con este grupo. Estas se llamaban las Chordettes, las acordes. Bueno, Chord es el acorde y son las que hacen acordes. La canción Mr. Sadman, es decir, Señor Hombre de Arena. Es una canción vocal muy espectacular porque van entrando de una en una, es muy entretenida, es muy divertida y marca también un nuevo camino, que es el camino de los grupos vocales femeninos, sobre todo tríos. Ustedes, cuando vayamos avanzando, veremos a Marva y las Martes y las Bandelas, a las Suprens con Dayana Ross, a montones de grupos, tríos y cuartetos de chicas que, digamos, heredan lo que habían hecho el trío de las Andrew Sisters, ya también desdibujado en esa etapa y cómo empiezan a hacer música vocal. A esta música vocal le llaman en Estados Unidos Duop, escrito de O y luego W-O-P. En España se tradujo porque es como suena Du Du A. Son esos grupos que hay un cantante, los Platters y tal, que empiezan a cantar y el coro va diciendo Du 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 Du. Bueno, pues estas, junto con los Platters que este año graban su primer disco, que es el Only You, pero todavía no triunfan, porque están en un sello pequeño, son los pioneros de ese Du Du A que durante los cinco siguientes años va a estar alternando con grupos vocales blancos, grupos vocales negros, grupos vocales masculinos, femeninos, grupos vocales que hubo muchos de componentes ítaloamericanos, compiten con el puro rock and roll de Bill Haley, Elvis Presley, Fardomino, Chuck Berry, Little Richard. Es decir, que estamos en un año, lo he dicho al principio, que tiene dos dos grandes bombas haches, una la nuclear, como ya hemos empezado, y la otra la que provoca Bill Haley. Bill Haley canta esta canción y cree que está haciendo una canción country con un poco, no más ritmo, sino con nuevos instrumentos, con batería que no se utilizaba, saxofón. No se da cuenta todavía de que está cambiando todo. Eso sucede el año siguiente cuando un director de cine ha avispado, utiliza esa canción, en una película que cuenta el enfrentamiento generacional entre un grupo de alumnos y un profesor. Y para ilustrar la llegada del profesor al colegio, utiliza como sintonía este rock around the clock. Años después, en una entrevista, poco después de disolverse los Beatles, hicieron una entrevista en la revista Rolling Stone a John Lennon y dijo que él, cuando fue al cine allí en Liverpool y vio esa película, que en España se llamó Semilla de Maldad. Y vio y escuchó el rock around the clock en aquella imagen del profesor entrando en el colegio, para él cambió el mundo, pensó que quería ser rockero y dos años más tarde tenía ya su primer grupo de rock, el segundo, el tercero, hasta culminar en el año 62 con los Beatles. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, les recuerdo que hoy hemos estado en el año 54, que es el decimoquinto programa de esta pardopedia, de este almanaque internacional de la pardopedia, que por lo tanto la semana que viene hablaremos de 55 y ya les sonarán mal los nombres, porque algunos, al ser tan jóvenes entonces, han sobrevivido muchos años y los hemos podido disfrutar y iremos viendo cómo la música a partir de la mitad de la década de los 50, gracias a inventos de los que hablaremos porque no me queda tiempo, se convierte en patrimonio de los jóvenes y los mayores no creen en esa música, desconfían de ella, se meten con ella, todo esto lo contaremos, no voy a adelantar, me lo contaremos en el año 55, que es la semana que viene, no se lo pierdan. Déjate de historias el almanaque de la pardopedia. Les espero. Gracias.